Nosotros los convertiremos, los competidores tenemos que dos polos pasarlos del otro lado. Cuando ya hemos hecho eso, cogeremos una lata con una tapa y pasaremos así. Y se devolveran otra vez. Cuando ya hayan logrado poner tres tapas allá y luego devolverse y poner la tapa en la tabla, los dos primeros que hayan puesto eso así, serán los que seguirán en el desafío. El último seguirá en el desafío. A sus posiciones, preparados, listos, ya. A sus posiciones, preparados, listos, ya. A sus posiciones, preparados, listos, ya. A sus posiciones, preparados, ya. A sus posiciones, preparados, ya. A sus posiciones, preparados, ya. pero dame tiempo, verlo, verlo ese es mío uno por uno por favor y no se agarren del palo nuestro primer ganador uno de los dos que se vaya para uno ambos no pueden estar en el mismo y dejan agarrar el palo y dejan agarrar el palo y dejan agarrar los palos ¡Dale una tira a cada uno! ¡Ay, Henry, no te da! ¡Está mío! ¡Hendry, una sola! ¡Oye, no te agarres! ¡Fuera, fuera, mira! Así como hiciste, pero el brazo está así. O lo que usted sepa, se va a... ...se va a... ...alzó a la derecha. Una chuta, la otra parte... ...la chuta es mago. ¡Cupira! ¡Ya te lo viste en el juego! ¡Ya te vas, yo te fuiste! ¡Va! ¡Quieres, quieres! ¡Quieres, quieres! ¡Quieres, quieres! ¡Quieres! Te debe devolver sin la tapa. Falta una. Debe bajarte. Segundo ganador. Debe bajarte. 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 Debe bajarte.